El compañero Car Martínez, al parecer, obreros y constructores de la nueva embajada americana aquí en la capital, se han puesto de acuerdo y han llegado a algunos acercamientos. Car, ¿de qué se trata? Buenos días. Buenos días, Alvin Owen, como usted lo acaba de mencionar. Hoy se estaría ya llegando o firmando un acuerdo por parte de los trabajadores que están edificando la nueva embajada de los Estados Unidos. Y esto no lo hacen precisamente con Estados Unidos, sino que con la constructora que los contrató a ellos. Me acompaña Adolfo Álvarez para que nos hable, ya que la semana anterior planteamos esta denuncia en la cual no los estaban dejando trabajar. Algunos solo ingresaban, pero no les daban ni siquiera los equipos que ustedes necesitan para continuar con la construcción. Pero hoy ya podrían ustedes estar firmando un acuerdo. ¿Ya comenzaron nuevamente a trabajar dentro de estas instalaciones? Buenos días. Efectivamente, todos los empleados de esta empresa constructora ya estamos laborando en vista de que hoy a la una de la tarde tenemos una reunión de conciliación en la Secretaría de Trabajo. Nos va a acompañar la firma legal de nosotros y también va a estar la administración de la empresa con su firma legal. Esperamos que a la una de la tarde hayan ambientes positivos para nosotros, porque tomando en cuenta que lo que se está exigiendo no es fuera de la ley, al contrario, son beneficios que acobijaron la ley de empleo por hora y que nosotros estamos peleando esos derechos, que simplemente la empresa ha decidido y anteriormente no cumplir con esa ley. Entonces, en vista de que hoy a la una de la tarde, reitero nuevamente, es la conciliación. Esperamos que haya una respuesta positiva para todas las partes y, por otra parte, también aclarar que nosotros hemos estado viniendo a trabajar de forma responsable. Las tomas se han cancelado porque no han sido tomas violentas, sino que tomas de brazos caídos a esta compañía empleada por la Embajada Americana. ¿El pago que ustedes tienen es semanal, quincenal? ¿Han cumplido también con esto, pese a no haber elaborado la semana anterior? Esperamos que así sea, porque hoy se va a analizar también lo que es esos días de protesta. Esperamos que la empresa sea responsable y efectúe los pagos de esos días, porque no ha sido nuestra culpa en el dado caso que ellos han incumplido una ley. Entonces, nosotros, al violentar nuestros derechos, hemos tenido, y la Constitución lo dice, que tenemos derecho a manifestarnos. ¿Qué esperan ustedes este día? Porque también llevan una propuesta para que sea socializada. ¿Cuántos también serían los que se estarían beneficiando en un dado caso por el tiempo que hace falta terminar la construcción aquí en este sitio? Lo que esperamos es que la empresa sea accesible. En reuniones atrás hemos visto que la empresa no ha querido negociar ni acceder con los empleados. Entonces, esperamos que el día de hoy sea más consciente y que en vista de que ya tiene responsabilidades por parte de la Embajada Americana que les está exigiendo que resuelva esta problemática, esperamos de que esas responsabilidades que está sometiendo la Embajada Americana a esta empresa hoy sean conscientes y que se estabilice nuevamente las labores en esta empresa. La población que se estaría beneficiando son alrededor de 1.100 empleados que estaban bajo estas condiciones y que se estaban violentando estos derechos. Muchas gracias. Adolfo, también me acompaña en estos momentos Lenín Rodas. Él es el representante legal para que nos hable un poco de esta propuesta que va a ser formulada y presentada entre los representantes legales también de esta firma constructora. Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, decirle a los trabajadores de que estamos citados para ir a la una de la tarde a la Secretaría de Trabajo. Vamos a ir y vamos a exponer los motivos por los cuales los trabajadores se han sentido incómodos, por los cuales ellos están luchando por beneficios que la misma ley les amparaba y que la empresa no ha cumplido. Y esperamos nosotros que las autoridades del Ministerio de Trabajo se actúen de manera responsable con el ejercicio de sus funciones y esperamos llegar a un feliz término. Recordemos que nosotros como firma legal estamos en la capacidad de irnos hasta las últimas instancias para hacer prevalecer los derechos que por ley le corresponden a todos los trabajadores y esperamos que más trabajadores que sientan que sus derechos están siendo vulnerables que utilicen todos los canales correctos para que de una vez por todas prevalezcan los derechos de los trabajadores así como las obligaciones pero que en este caso prevalezca lo que ya está marcado en todo nuestro estamento jurídico que es en la defensa de los derechos de los trabajadores. Lenin, aquí se podría mencionar que no se está buscando una mejora salarial sino que mejores condiciones de trabajo. Primero es firmar el nuevo contrato respetando todos los derechos de antigüedad que tienen los trabajadores recordemos de que aquí hay trabajadores que por más de tres años han estado desde que se empezaron a hacer los cimientos que hoy sostienen esta estructura gris y otros trabajadores que han estado como dirigentes en la lucha y que se les respete el derecho a la antigüedad ellos no están pidiendo un reajuste salarial ni tampoco un aumento pero sí derechos que le correspondían por medio de la ley de empleo por hora que era un bono que se le daba a los trabajadores cuando se culminaba el contrato y eso es lo que ellos han estado solicitando que se les respete esa antigüedad y que con este nuevo contrato que se pretende firmar no vengan a tergiversar y mucho menos a disminuir los derechos que ya por ley adquirieron. Muchas gracias al abogado Lenín Rodas representante de estos trabajadores dándonos a conocer detalles en torno pues precisamente a esta situación que se viene arrastrando con estos trabajadores ya que en su momento tuvieron ellos que suspender labores no porque quisieron sino porque la misma constructora empezó a hacer modificaciones que no iban de acorde a lo que manifestaba la anterior ley o del empleo por hora ahora pues estarían ya ellos llegando pues quizás a buenos términos para resolver estos conflictos laborales que tienen y pues posteriormente terminar la construcción de este edificio. Nuestro informe con ustedes a los estudios principales de LTV Noticias.